Bueno, hola muy buenas a todos y a todas. Hoy he salido a la calle a hacer el Water Bottle Flip Challenge o Bottle Challenge, como le queráis llamar. Pero bueno, incluso le podéis llamar Water Bottle Flip Challenge in the Night Freestyle. Esto es un poco de improvisación. Y hablando de improvisación, ¿queréis ver improvisación? Pues lo vais a ver ahora mismo, chavales. Pues toma improvisación. ¡Gracias! ¡Nos un poco! ¡Dios! ¡Ja! ¡Gracias! Supongo que lo tallarás, ¿no? Claro Entre escala y escala Toma 1.200 1.200 ya ¡Puta que fatal! Pero si no, me estás apuntando a mí ¡Apunta aquí! ¡Hostia! ¿Qué apuntó? ¡Joder! No tengo idea de la vida moderna Es que a ver, a mí eso ni me va ni me ve levantar Llegada Efectivamente Y Sip Y limos Y Y Y ¡Suscríbete! 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 ¡Madre mía! Después de 20 minutos. No se cuantos intentos. Una calor que flipas, una sudor intensa. Como ya lo habéis visto, aquí no hay cortes. ni hay mentiras, ni en Photoshop, aquí lo que hay es una botella y calidad de la buena. ¡Suscríbete al canal!